¿Quieren que sus hijas e hijos tengan un gran rendimiento escolar para que luego consigan una muy buena chamba? Señora madre, señor padre, familia, ponga mucha atención, porque lo que les va a decir no les va a gustar. En esta publicación se nos demuestra que el nivel socioeconómico importa mucho más que la genética al momento de predecir el rendimiento escolar. En esta gráfica se muestra cómo aquellos niños con dinero pero con genética un tanto desfavorable se gradúan más de las universidades que aquellos niños desfavorecidos económicamente pero con buena dotación genética. En este otro artículo se nos demuestra cómo el estrés económico tiene un gran impacto en el rendimiento cognitivo. En esta figura se ve como un niño de 7 años con un rendimiento cognitivo alto pero que sufre de estrés económico para cuando cumpla 18 años lo tendrá más bajo que aquel niño privilegiado que partió de un rendimiento cognitivo medio. Así que si usted quiere que le vaya muy bien en la escuela a su hijo, hija, hije, hágale caso a mi amiguis Paris Hilton y deje de ser pobre. Anda, ya hay que darnos cuenta que el entorno socioeconómico en el que nacemos y crecemos es lo que realmente va a determinar nuestro futuro.